¿Alguna vez has sentido que el trading es como intentar armar un rompecabezas con piezas que no encajan? ¿Intentas una estrategia tras otra y ves que los resultados son inconsistentes? Y al final del día sientes que solo estás dando vueltas en círculos. Créeme, te entiendo y he pasado exactamente por lo mismo. Pero hoy quiero mostrarte algo diferente, algo que puede cambiar por completo tu manera de operar. En este vídeo vamos a hablar de un problema que todos enfrentamos como traders, la falta de consistencia. Y te voy a revelar cómo logré superarlo, automatizando mis operaciones de una manera que ni siquiera requiere saber programar. Voy a explicarte los fundamentos teóricos para que entiendas cómo funciona y después pasaremos a la pantalla para que veas paso a paso cómo puedes empezar a aplicarlo tú también. Y al final te hablaré de algo que ha ayudado a cientos de personas como tú a dar ese salto tan necesario. ¿Estás listo? Pues empecemos. Advertencia de riesgo al trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero, ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Hola traders, bienvenidos a Código Trading. Mira, lo primero que quiero abordar es el problema en sí. El trading manual puede ser agotador. Analizar gráficos durante horas, intentar identificar patrones y cuando finalmente entres al mercado, ¿qué pasa? Pues la mayoría de las veces el precio se va completamente en tu contra. Y es muy frustrante, ¿verdad? Ahora, aquí es donde entra la magia de automatizar. Un bot de trading no tiene emociones, no se distrae y te permite hacer backtest de miles de eventos en el pasado y poderlo descartar antes de ponerte a operar en vivo. Y así, además, te permite que siga las reglas predefinidas al pie de la letra. Pero claro, hay un gran problema. La mayoría de los traders no saben programar. Entonces, ¿cómo creas un bot que sea eficiente sin necesidad de escribir ni una línea de código? Ahí es donde entra la inteligencia artificial. Gracias a herramientas como ChatGPT, ahora puedes desarrollar bots de trading que hacen el trabajo pesado por ti. Todo lo que necesitas es una estrategia clara y los parámetros adecuados. Pero no te preocupes, no vamos a dejarlo en teoría. Ahora voy a compartir mi pantalla y te mostraré exactamente cómo lo puedes hacer tú. ¡Vamos allá! Muy bien, ya estamos en mi ordenador y lo que voy a hacer ahora es mostrarte cómo utilizar ChatGPT para crear un bot de trading en unos pocos. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a ChatGPT. Para ello, pues vais a chatgpt.com y allí le lanzaremos un prompt que ese prompt lo que le dirá es qué estrategia queremos. Lógicamente yo lo haré con una estrategia que me inventaré ahora, pero vosotros podéis crear la estrategia que ya tenéis en mente o inventar cualquier estrategia o probar algo que habéis visto en internet, lo que sea, para hacer vuestras pruebas. Para ello yo empiezo diciendo, crea un bot de trading para MetaTrader4 con lenguaje de programación MQL4 que utilice, y aquí pues es ya la estrategia, el cruce de dos medias móviles para exponenciales para identificar la tendencia, la tendencia, el RSI para ejecutar operaciones de compra o venta en zona de sobrecompra, sobre o sobreventa y finalmente el ATR para ejecutar operaciones de compra o venta. Tener en cuenta la volatilidad al poner el Stop Loss y el Take Profit. Le lanzo el prompt, es un prompt básico, tenemos un indicador que nos dice la tendencia, un indicador que es el gatillo de entrada que es el RSI, y un tercer indicador que es el ATR que lo utilizamos para que la distancia de Stop y TP sea variable según la volatilidad, que no sea algo estático en pips, que eso hace que no se adapte bien a los mercados, a otras temporalidades, así que es un punto bastante importante, el hecho de no tener unos pips rígidos al colocar nuestro Stop o nuestro TP. Vemos que va escribiendo el código y cuando haya terminado de escribir, entonces os enseñaré el siguiente paso, que ya es pasarlo a MetaTrader, entonces el sistema empieza a escribirse al momento que le decimos. ¿Qué vendría ahora? Pues el paso de revisar, pero para revisar que todo esté bien, lo primero que tenemos que hacer es, aquí arriba en copiar, y nos vamos a la plataforma MetaTrader 4, una vez en MetaTrader 4, en herramientas, herramientas, perdón, editor, metacotes, lenguaje, donde tenéis que probar, es como un subprograma que se abre, y entonces le decimos que es un nuevo bot, asesor experto, aquí le ponéis el nombre, pues yo le digo E más RSI ATR, y la fecha que estoy grabando el vídeo, para identificarlo, ahora borramos lo que nos escribe automáticamente el programa, y aquí pulsamos en pegar el código que nos ha dado ChatGP, compilamos y vemos que nos da errores, ¿qué hacemos ahora? Pedirle que los corrija, entonces copiamos esto de aquí, a veces no os dará errores, a veces sí, pero así veis el paso, reescribe el código, corrigiendo estos errores que me da el MetaEditor al compilar, y le pego el código, y ahora si os fijáis está pasando otra vez por encima, línea por línea, reescribiendo el código, por lo tanto tenemos que esperar a que haya reescrito todo, yo lo que hago es pausar el vídeo, para que no se os haga tan largo y cuando haya terminado de reescribir, vuelvo a conectar, bien, está ya en las últimas líneas, ya termino, veis, habéis visto ya que hacía esta parte final, y ahora aquí nos está diciendo las correcciones que ha lanzado, nosotros volvemos a pulsar aquí en copiar, volvemos al MetaEditor y borramos todo lo que daba errores, y ahora pegamos el nuevo código y compilar, vemos que ahora ya no hay errores ni warnings, por lo tanto ya cerramos el MetaEditor, y en MetaTrader, importante, actualizar, si no sale aquí, pero veis que sí que sale, emas, rsi, tal, entonces, opción 1, ponerlo en demo, desplazamos aquí, ya lo tenemos corriendo en una demo, aquí están los parámetros de la EMA, el RSI, el ATR, con el multiplicador, para Stop ITP, etc., entonces, esto sería la opción de ponerlo ya a rodar en una demo, como no es lo que yo quiero, ahora mismo lo que hago es, bueno, primero, lo que hago es enseñaros aquí lo que hace la estrategia, entonces, la estrategia tiene que, visto en propiedades, hemos visto una EMA rápida y una lenta, que la lenta es de 200, y la media rápida exponencial de 50, la lenta será azul y la rápida amarilla, cuando se cruzan, pues a partir de aquí, empezarían a vender, pero ¿qué es lo que nos da el gatillo de entrada? otro indicador, que es el RSI, entonces, insertamos un RSI, si lo encuentro, aquí, de 14 periodos, y aquí tenemos, o sea, cada vez que el precio, esté en zona de arriba, superando el 70, es cuando debería ejecutar entrada, y, porque estamos en venta, en esta parte de aquí, que estábamos en compra, es cuando se cruzan las EMAs, y sale por debajo, ¿qué hacemos ahora? guardar esta plantilla, guardamos, y le llamamos, pues, EMAs, RSI, y, la fecha, ¿por qué? porque vamos a ver, si, aquí, en modo visual, seleccionando el bot que nos interesa, es este de aquí, si, a modo visual, nos hace algo, para ello, hago un periodo más cortito, como el año 24, y, las propiedades, que vienen por defecto, de momento, parámetros de entrada, es los que, de momento, ponemos, entonces, ponemos el modo visual, arreglo de aquí, pongo iniciar, y ahora, en pantalla, iremos viendo, el bot haciendo operaciones, si, está funcionando bien, y se pone a operar, para ello, cuando ya haya, cargado, y aquí, salga un gráfico, pausaré, pauso, y ponemos la plantilla, que hemos creado, que es, esta de aquí, y, ahora, aumento la velocidad, y, vamos viendo, la, máximo, y, ahí, ahí, vemos, una primera entrada, eh, está, la media rápida, por debajo de la lenta, por lo tanto, es tendencia bajista, el precio, pincha, el RSI, por encima de 70, y abre una operación, que, es, una venta, entonces, vamos a ver, cómo termina, pues, vale, ahí nos dio TP, la primera operación, si nos vamos, a resultados, tenemos, una primera operación, en la que se ganan, 11 con 46, y, la ha hecho correctamente, también, aparte de ver, cuando opera, tenemos que ver, si en algún momento, que no ha operado, debería haber operado, pero vemos que no, no había gatillos, de entrada, por lo tanto, seguimos, con la prueba, y, de momento, mira, ahí nos dio, otra operación, justo pica el 70, y da una entrada, y también ha sido, un profit, si queremos ver el resultado, pues, lo tenemos aquí, en este caso, una operación más pequeña, porque había menos volatilidad, y el TP estaba más cerca, si, vamos buscando, y, para la, lógicamente, yo una prueba así, la hago de unas, mínimo 100 operaciones, para comprobar que el bot, hace todo como lo haría yo, que como no sabemos, código de programación, la única manera, es esta, es a modo visual, ver que exactamente, cumple con nuestro, criterio, lógicamente, esto es una primera parte, después ya, si lo hace todo bien, podríamos ya, pasar a optimizar, que es la parte, donde se puede ir bastante tiempo, no, que es hacer, ya ver que parámetros, son los óptimos, si es mejor una media de 200, o de 150, o de qué tamaño, vale, vamos aquí, a la que salga una pérdida, ya lo paramos, porque ya sabéis, cualquier voto, os dará ganancias, y también pérdida, y al final, tenemos que tener, una probabilidad estadística, mayor, mira, bueno, otro TP, aquí tenemos el resultado, y ha entrado donde toca, no estoy viendo tampoco, que entre, mira, ahí tenemos la primera pérdida, se da, pero como si, en lugar de caer, vuelve para arriba, ya cruzan las medias, o sea, a partir de aquí, ya tocaría ir al alza, pues nos hemos comido, en el cambio de tendencia, una pérdida, que es esta de aquí, la cuenta de 10.000, ahora está en 10.024, primero hubo 3 profits, y aquí, una pérdida, ahora, vamos a ver una operación más, independientemente, de si es ganadora o perdedora, pero ya en tendencia, contraria, no, en tendencia alcista, mira, aquí tenemos operación, alcista, esta de aquí, buy, que esto estaba por aquí, la media rápida, aún está por encima de la lenta, y nos da, esta operación ganadora, primero, dio una perdedora, y a continuación, una ganadora, y nos vamos aquí, vemos, la pérdida, y a continuación, la ganancia, y bien, ya habéis visto, cuál es el proceso, de crear, un bot de trading, con chat GPT, lógicamente, sólo hemos hecho la primera parte, a partir de aquí, ya viene todo el trabajo, de optimización, y de backtesting, con mucha profundidad, que eso lleva, más tiempo, que lo que es programar, estrategias básicas, como la que hemos hecho hoy, ahora que has visto, lo sencillo que puede ser, quiero hablarte de algo, que va a llevarte, al siguiente nivel, sé que puede ser abrumador, al primer momento, y por esto, he creado el curso, trading, con chat GPT, Ania, para entrar a él, ponemos, trading, punto, perdón, código, punto, trading, y, ahí, tenéis, pues, la academia de trading, y, si vamos, a, el curso, trading, con chat GPT, Ania, pues, podéis, entrar al curso, en este curso, te enseño paso a paso, pues, no sólo cómo crear bots, como el que acabamos de ver, sino también, cómo diseñar estrategias sólidas, y adaptarlas a tu estilo de trading, además, no necesitas ser un experto en trading, ni en programación, ni en inteligencia artificial, está todo explicado, de manera sencilla y práctica, mira, aquí puedes ver, un bot de trading, ya totalmente acabado, como el que estábamos haciendo, pero ya, uno, pues, que ha pasado todo el proceso, que es más largo, de lo que hemos visto, y si realmente quieres dejar, atrás, la frustración, y la inconsciencia, del trading tradicional, y manual, y aprender a automatizar, tus operaciones, con herramientas modernas, este curso es para ti, haz clic en el enlace, que está en la descripción, aquí abajo, y empieza a transformar, tu manera de operar, ya ves, todo lo que incluye el curso, desde el curso de introducción, estrategia de trading, bots de trading, optimización de bots de trading, configuración de bots en vivo, hay tres ebooks, uno de estrategias, uno de trading con IA, y uno de optimización, tres estrategias, una basada en medias móviles, otra en momentum, y otra en divergencia, excels de backtest, 30 prompts, para chat GPT, también una lección nueva, cada mes, durante dos años, dos meses de aulas virtuales, conmigo, chat, y asesoría, y resolución de dudas, así como un certificado, de graduación, todo esto, ahora mismo, lo puedes tener, a un precio, realmente muy interesante, no dejes pasar, esta oportunidad, de aprender, una habilidad, que puede cambiar, tu futuro, en los mercados financieros, te espero dentro, y nos vemos ya, ahí, tomando el curso, en la web, en la web, tienes también, las opiniones, de otros alumnos, todo lo que tendrás, y muchas más dudas, que te pueden surgir, y nos vemos ya, en el próximo vídeo, recuerda, suscribirte al canal, darle a me gusta, si te ha gustado este vídeo, y, una advertencia de riesgo, el trading, o llevar riesgos significativos, de pérdida, y puede no ser adecuado, para todos los inversores, este contenido, es exclusivamente informativo, y no constituye, asesoramiento financiero, ni una recomendación, de inversión, los rendimientos, pasados, no garantizan, resultados futuros, ¡Suscríbete al canal!